Mirá lo que lo gritan los españoles. Es verdad. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente un día más aquí en el canal y más precisamente hablando de lo que viene siendo la Copa América. Ustedes ya saben que aquí destinamos el canal sobre todo a los jugadores. Venimos a hablar también a veces de los equipos. Hoy venimos a hablar de lo que ha dejado y de lo que opina el mundo sobre el triunfo de Venezuela. Sí, ustedes sabrán, como lo dije en el video de Sudamérica, la primer remontada en la historia de Venezuela dentro de la Copa América frente a Ecuador. Vamos a estar hablando de todo lo que opina el mundo, de todo lo que opina la prensa internacional sobre esta vino tinto que viene y con todo sumando sus primeros tres puntos. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado y lo que opina el mundo sobre Venezuela y esta épica remontada frente a Ecuador en el debut de la Copa América 2024. ¡A los ecuatorianos! Es verdad. Se durmieron los ecuatorianos, eh. Lo lamenta bastante el ecuatoriano, ¿no? Lo lamenta bastante el ecuatoriano, ¿no? Ecuador tiene uno en Copa América. Todo el partido, en 62 minutos de juego, lo aprovecha muy bien Venezuela. Marca acá, acá hay un error, ¿eh? Acá hay un error, ¿no? Sobre todo de cobertura y de estar en el lugar que hay que estar para tapar esos espacios. Venezuela lo empatan. Ahora esto está uno a uno. La tiene González. Tira un balonazo. Salvó a Alexander. Gol. De Venezuela lo hizo. Lo hizo el jugador Bello. No lo puede creer el ecuatoriano, ¿no? Gol venezolano. Aguantó lo que pudo la selección. Dos pelotazos del primero con el cabezazo de Rondón. Salvó a Alexander Romínguez. Después nadie lo ayudó. Muy bien Bello, ¿eh? El que también ingresó. Acaba de marcar la segunda. Dos veintiocho minutos y medio. Todo lo cambió. Ecuador está perdiendo uno a dos en el debut. ¿Qué le puede pelar? A ver los... Mirá cómo lo gritan los españoles. ¡Bien! De John de Arcádiz. ¡Bien! ¡Venezuela! Ahora sí que lo hace el tío Soria. También lo hace desde allí. Lo viven mal, ¿eh? Sonriendo, pero bien Gabriel Castañeda, ¿por qué? La Minotinto empata este partido. La Minotinto por medio de John de Arcádiz. Empata el partido en el 64 de juego. Llegó perfectamente. La emoción que le ponen los españoles. Rematar ese balón y colarlo dentro de la meta de Alessandro Rodríguez Minuto. 65 de juego. Ecuador uno. Venezuela uno. Los españoles alentando por Venezuela. Salomón Rondón, que lo hace perfecto, se la deja de cara. Y le pega John de Arcádiz. Sí, pasa por debajo de las piernas. González le puede rematar. Ahí está, gol, gol. Mirá lo que lo gritan los españoles. ¡Bien! 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 ¡Gol de Eduard Bello! ¡Los dos cambios de Venezuela! Exactamente. ¡Tenido por delante a la minotinta de Bocha Batista! ¡Este se lo apuntamos al argentino! ¡Llego después del gran remate de Salomón Rondón! Sabiendo que el entrenador de Ecuador es español, de ellos. ¡De segunda línea llegó! ¡Creíble! ¡Ele hallo para meter el balón y la portería y adelantar en el minuto 75! ¡La locura, eh! ¡La locura! ¡La primera vez que lo veo! ¡Venezuela en Estados Unidos! ¡Ecuador 1! ¡Venezuela 2! ¡Cuidado! ¡Aquí está Venezuela! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Un poquito más calmo el mexicano, eh. Me quedé cebado con los españoles. ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Camiseta número 9! ¡Cavis! ¡Recién ingresó a la cancha! ¡Toma la pelota dentro del área! ¡Le pega! Muy bien tanto Cádiz como Rondón como Bello. Los tres. ¡Tragando camote a los de Ecuador! ¡Le retrasan las pelotas! ¡Azca el disparo de pierna derecha pegadito al poste! ¡Imposible para Domínguez! ¡No se salió un desvío antes de la pelota! ¡Y se desvió un poquitito! ¡Venezuela encuentra el empate! ¡Ante Ecuador 1-1 en el Ibai Seis Stadium! ¡Servicio Salomón Rondón! ¡Remate de cabeza contra el remate! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Tenía que ser de la Liga MX! ¡Tenía que ser de mi Mazatlán! ¡Se le atribuyen a ellos! ¡Se le remata después de un cabezazo! ¡De Salomón Rondón dentro del área! ¡Que primera salva a Domínguez para después de la segunda acción! ¡Muy bien! ¡Muy bien Bello ahí insistiendo! ¡Y Venezuela ya lo decíamos! ¡César tenía con qué poder darle la vuelta al partido! ¡Tiene mucho material! ¡Lo gana 2-1! ¡Muy buenos jugadores! ¡Solada de centro por parte del futbolista Alexander González! ¡La primera pelota que dejan solo a Salomón Rondón! ¡Qué calidad la de Salomón! ¡Incluso se avienta una palomita! ¡No de tan bajo que había quedado el esférico! ¡No sé si Alexander Domínguez tenga para rechazar más hacia el costado! ¡La termina dejando un poquito! ¡Y no sé! ¡La agarró muy mal parada! ¡De Ecuador! ¡Y Eduardo Arbello ingresando de muy buena posición! ¡Avivándose por supuesto ante todos con mucha rapidez! ¡La termina mandando a guardar bien! ¡A los panameños! Aparte fue un partidazo. Eso es lo más lindo de todo. ¡Ah, le meten efecto y todo, eh! ¡Los panameños! ¡Los durmieron en un lateral a los ecuatorianos! ¡Flojo eso! Esa imagen es clave. Solo quedaba Rondón. ¡Nada que hacer para el guardameta! ¡Cobró rápidamente! ¡Le jugó la habilidad! ¡Es que para esto hay que tener malicia también! ¡Y ahora el marcador indica! ¡Uno para Venezuela! ¡Uno para Ecuador! ¡Ahora en esta acción a Nahuel Ferrares! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Férico! ¡El marco a Tinto nuevamente en el punto de remate! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La ráfaga! ¡Vino Tinto! ¡Para dar vuelta el partido, eh! ¡Tremendo lo de Venezuela! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡De la vino Tinto! ¡Marco Venezuela! ¡Tanto, tanto el ataque del equipo venezolano! ¡Y los dos cambios han dado... Aparte es la primera vez que Venezuela ¡Da vuelta un partido en la historia de la Copa América! ¡En su historia! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Una locura! ¡Eh, Rondón! ¡Clase total, eh! ¡Y el marcador indica ahora! ¡Dos para Venezuela! ¡Uno para Ecuador en los comentarios en este partido! ¡Salvador Saldana! ¡Espectacular lo de Venezuela! ¡Cómo lucha hasta el final! ¡Eh, el pueblo vino Tinto siempre, eh! ¡Sabe de eso! ¡Ahí aparece Palomón Rondón! ¡Que de cabeza pone a prueba a Domínguez! ¡Y en el rebote le roba la espalda a Bello! ¡A Pacho! ¡A William Pacho del Frankfurt! ¡Bien por el jugador del Mazatlán! ¡Que le da la victoria momentánea a Venezuela! ¡Renontada! ¡Espectacular! ¡Viene Venezuela! ¡Los colombianos! ¡Que si la arepa venezolana colombiana! ¡Los colombianos acá! ¡Con sus vecinos! ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ah, Lourita! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ah, con musiquita! ¡Ah! El arcano Domínguez quedó con la boquita abierta La derecha en bueno este venezolano Ferranesi apareció Cabezazo, pelota allí en el área Gol Le costó un poquito más este Gol De Venezuela De musiquita Aprovechó la confusión de la saga ecuatoriana El esférico quedó allí Luego de una inclusión muy buena Con solo derecha Esférico lanzado a la portería del arquero que la suelta Y Bello como un pescador Como un auténtico pescador Jugando a la antigua Esperó la pelota Domínguez la rebotó y Bello se la metió Y Domínguez quedó con la boquita Con la boquita, ¿por qué? ¿Por qué le decía así? En 29 minutos En el Levis Stadium De Santa Clara Aquí en California En los Estados Unidos Venezuela se monta Venezuela jura Bambera Gloria al bravo pueblo Venezuela 2 Y así es, ¿no? Como el mundo relató el gol de John de Arcadis El gol de Bello También las participaciones y las apariciones En ambos goles De Salomón Rondón Destacando el trabajo de todo el equipo Después de haber quedado con un jugador más De aprovechar Más allá de la desventaja en el resultado Esa posibilidad frente a Ecuador Y poder dar vuelta al resultado Y la victoria Obviamente de este conjunto vino tinto Que arrancó con los primeros tres puntos Las primeras tres unidades Y que obviamente Se perfila con estos tres puntos Para aspirar A clasificar a la próxima ronda Sabiendo que ayer ganó un duelo Muy, pero muy directo Frente a Ecuador Así que bueno gente Sí, hasta aquí el video de hoy De lo que ha sido La respuesta Obviamente la reacción De la prensa internacional Frente a este triunfo de Venezuela En su debut de la Copa América En la primera vez en su historia Que da vuelta Un partido En la Copa América Así es Todo eso Aquí en el canal lo hemos vivido Si les gustó Saben que se pueden suscribir Los que no lo estén todavía Se suscriben acá abajo Con el botón rojo Activan también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Porque Venezuela va a volver a jugar Y acá seguramente va a volver a ver videos Así que Suscribite Activa la campanita Dejá ese enorme like Si te gustó el video Comenten ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron? El gol de John de Arcadis El gol de Bello Las participaciones De los jugadores venezolanos El triunfo de Venezuela Todo lo pueden dejar acá abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau